Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo final de Alan Wake Ahora sí, espero que sea la final, espero... Nah, sí, la final Bueno, lo voy a terminar ya Bueno, nos quedamos aquí, que... Nos veníamos en vehículo, que teníamos que entrar aquí Creo Bueno, vamos a seguir avanzando Uy, gente, estoy emocionado Muy, muy emocionado de ver Qué va a pasar en la final de Alan Wake Ok, enciende 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 Ah, rayos Ok Ya sí, eso se mueve, pero se mueve porque está activado Sí, cierto Bueno Presiento Que me van a emboscar Vale Ok, esto no es bueno ¿Qué es esto? Ah Ok, tengo que dar la vuelta Empezamos mal gameplay Maldición Ay, no puede ser Otra vez tú Ah, maldito Por el dios Ok Solo quedan los celos Ok Al fin Pinche tractor Vale No sé si tengo que ir aquí en vehículo No sé si tengo que ir aquí en vehículo La verdad No había visto ese Bueno, no sé cómo se llama el vehículo Se me olvidó su nombre Sí sabía, pero se me olvidó su nombre, bro Me va a pasar Ok 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 Ah Al fin Vale Espero que no se caiga eso Ah, ok Perfecto Otra vez vehículo Ok No sé si hay cosas ahí Eh, vámonos Hay que no se muevan las cosas Vale Ah, ok Voy a terminar el juego hoy Lo voy a terminar, voy a terminar Ah Ok Estoy pésimo manejando Vale Vamos a bajarnos por aquí Vale Vamos Ok Vamos a agarrar esta arma Vale Pero Me quiero ir con el carro Cuando le expliqué a Barry mi plan En el cuarto iluminado Actué como si supiera lo que hacía Ay, no, es aquí Seguía la lógica cambiante de los sueños Tenía que abrirme paso en el lago Y superar los horrores de la noche Tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado Imbuido con la magia de mi niñez Debía escribir el final feliz de mi historia de terror Debía rescatar a mi mujer Del oscuro cautiverio que la retenía Vale Esto significa que ya estamos al final, ¿no? Vale No quiero Quiero ver si no se me olvida algo No, creo que ya no Bueno, perfecto Uh, gente, estamos Por terminar ya el juego Ahí, ahorita que me agarré el carro Decía Follow Sígueme Si no Si no me he equivocado Hace un poquito de inglés les he dicho Aguanten, aguanten, aguanten Voy a agarrar la pistola Porque cuando agarro balas o algo Vale, no hay nada Bueno Vale Sí, tengo que subir por acá Y dijo Sígueme Yo sigo al señor letrero Ok ¿Hay otro? Sigue Oh Ay Emboscada, ¿no? Bueno Esto no es bueno Me están dando mucha munición Y Ah, ok Ah Vamos Empuja Alar Pero si creo que es que he hecho mi control Se escuchan estos cabrones Ok, ok Vale Venga por mí, perras Acabo de ver uno corriendo a la ventana Ay, no, otra vez el sonido Uh Qué buena la escopeta Voy a prender esto No, no, no soy Jijiji Vale Ah, voy a agarrarlo Damele Vale Se supone Que aquí debe haber guayes Ok, yo vi uno pasando No estoy ciego Tengo que estar allá, ¿verdad? Sí Hola No sé por qué me metí aquí si no hay nada Ay, no Hay cosas Maldición Tengo miedo Lo sé Ay, desgraciada What the fuck Ay, qué imbécil Ven al otro botón What the fuck Ay, 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 ay Adiós Uno menos Uh, vine de la motosierra Bueno No sé si le estoy dando Ok, ok Bueno Vamos a recargar esta pistola Vale ¡Pinche bruja! ¡Devuélveme Alice! Ok En las casas siento que hay cosas Pero primero déjeme pasar Aquí Bueno, me están dando muchas armas Ok, revólver Gracias Vale, creo que tengo que pelear con la tormenta esa Vale Que estoy revisando, gente Estoy revisando Y tengo miedo de que me salgan estos weyes No, no, ya no hay nada Ah Ok Sigue Es la pela porción Tú No ¡Ala! Subí Ok Eso no fue ¡Ah! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, recarga, recarga, recarga ¿Vale? Si no me equivoco, tengo uno ¿Qué dije, qué dije, qué dije? Ok, recarga Recargala, recarga Vale Si no me equivoco, hay otro ¿Vale? Adiós, 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 adiós ¡Ay, no jodas! ¡Uh! Escucho Como alguien me aventó algo ¡Uh, son dos! ¡Oh, maldición! ¡Ay! Vale Había otro que estaba lanzando algo ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah! ¡Pura la linterna! ¡Pura la linterna! ¡Ah! ¡Te te voy a matar a ti! Recarga, recarga, recarga La recarga Ok, ok, ok Solo tengo tres ¡Maldición! No, gente, estoy jodido Ok Ok, ¿quieres seguir acá? Esperen, esperen, esperen Si no me equivoco Había algo acá Ah, no Era mi imaginación Me hubiera gustado regresar Pero no Van a aparecer más Y yo no quiero eso Vale ¡Ay! Botón equivocado Vamos 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 a hablar Yo sé que estás mamado Ah, ya sé que con esto entra Vale ¡Ah, no jodas! ¡Maldición! Ok, ok, ok Voy a empujar esto ¡Ah, no puedo! ¡Maldición! ¿Qué hay aquí? ¿Cómo lo he escrito? ¡Maldición! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, maldición! ¡No, lan! ¡No! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja! No sé por qué suena la música Pero Empuja, empuja, empuja Oh, maldición Creo que por acá Ah, sí, mira Malditos ¡Maldito! ¡Chingada madre! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! Vale ¡Maldición! ¡Ah, carajo! Ok Bueno, no sé si sea la final ¡Ja, ja! ¡Oh, no jodas! Ok Vamos a seguir avanzando Ay, no Va a haber aves Lo que me caga Vale Por acá Sí Vale Vamos a agarrar Ya tengo baterías Vamos a recargar esto Vamos a recargar ¿Puedo verse en serio? A ver Otra freno Sí, pero la sabes ¿Qué pedo? Vale No, si No No me puedo agachar Pero voy a agarrarme con la pistola Porque Sabía, 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 sabía Ah, no jodas Ah, no jodas Ya viste, se mueve Y no No es mi culpa, gente Vale Me preocupa Me preocupa Me preocupa las aves Ah, mi misión Tengo que subir acá Ok Vale Vamos a subir Ah, malditas aves Déjeme subir Vale Bueno, voy a bajar Ay, Alan Con tus calmas Me encanta, eh Bueno Corre, 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 corre Vale Este es mi punto de guardado Ya, para que no me moleste la aves Vale Donde hay más cuervos Está la bruja En esa casa Vale ¿Es en serio? Putos Vale Vamos, Alan ¡Vamos! Oh, ya sé Ya entendí esto Cuando empuje esto Van a venir más Uy Pensé que había escuchado el sonido Ok, no Yolo Uh No me percaté de eso Ah, voy a hacer daño Ah, munición Tranquilo, Alan Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, porque no No señalé esto Ok, ok Oh, tengo munición de escopeta Eso es bueno Más, 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 más Más, más Buena Ahora sí estoy armado, perro Vale Vale, vale Qué bueno, qué bueno que lo vi, eh Si no lo hubiera visto No hubiera tenido nada con qué pelear A ver, granadas Uh, estoy Estoy, estoy hecho cool Vale Ah, que no salgan más cuervos, por favor Vale Ok, hay que seguir Salto Salto Y en dos Vale Entre más no nos molesten Ahí está Vamos a agarrar el termo Nunca me dio tiempo De qué, pa' qué servir los termos Pero bueno Bueno, no lo hice Pues no es por liarme ¿Dónde, dónde, dónde? Perros Uy, uy, uy Ya si me caigo Ah, más estos Ya Ya Cabrones Vale Eso Eso cuando se ve así No me gusta Espero que no se mueva nada Aquí Uh Carajo Eh, cabrón Vale No menos Ah, malditos Toma, cabrón Ok Creo que los eliminé a todos Ah, bueno Al fin Vale Ahora Supongo que por acá ¿No? Ok Vale Bueno Ok Estoy Estoy Mamadísimo Creo que el video va a durar Como una hora Nah No, no, no Vamos a seguir avanzando Vamos a recoger Todo lo posible Vale Porque está muy lejos Todavía No sé Si estoy Yendo Buen camino O no Se va a mover esto ¿No? Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué pasa No jodas Ay, no Esa identidad otra vez Ok, ok, ok Con la bengala Me lo voy a chingar ¿Dónde? ¿Dónde? Toma, cabrón Vale No mames ¿Hay otro? Ay, no jodan Déjenme ya terminar El juego Por favor Malditos Vale Ah, es uno grande Ah, toma, toma Vale Ok Ok Vale Vamos a Prender esto Enciende 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 Oh, qué bueno Vale Y Y Seguir por acá Ay, no Esto se va a mover Voy a agarrar Las bengalas Oh Ay, no Carajo 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 Espero que no me sigan Oh ¿Qué? ¿Qué carajo estás haciendo? Toma, cabrón Ah, sí Hay otro ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ah, ya lo vi Ya lo vi Oh, what the fuck No, son muchos What the fuck No, no Tengo que subir Por el otro lado No, no Tengo que subir Esos no me atacan Solo Solo esperan El momento Vale No, están esperando Que me distraiga Dale, cabrón Ya no más Por favor Ah, tengo que subir Allá Hay otro ¿Qué dije? Vale Corremos Obviamente Nos va a seguir Ay, no Esta cosa Se va a mover ¿Verdad? Ah, maldición 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 Ahora sí No te ves ¿Verdad? Maldito Vale Vamos a encender Esto rápido Oh Ok Oh No sé cuánto llegó No sé si es al final Ah, no sé si acabarlo hoy Creo que para ustedes Va a ser mucho Mucho tiempo Pero no sé Cuánto falte Vale A ver ¿Qué más? ¿Vamos a avanzar todavía? Oh no Todavía no acaba Oh Mierda 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 Si te ha gustado el video Si así fue No olviden Dale me gusta Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pertengan Uno de mis videos Y pues nos vemos El día de mañana Espero que sea el capítulo final Espero Yo pensé que ya era el final Pero no Dije Va a ser mucho tiempo Y no creo que lo acabe Pero bueno Nos vemos el día de mañana Me despido Bye Bye